Estoy harta de sonreír, estoy harta de ser como todos quieren que sea. Yo creo que hubiera sido muy difícil, ahora el contexto nos está ayudando muchísimo, sobre todo hablando de Argentina y Latinoamérica, se está moviendo muchísimo las mujeres y se han organizado de una manera tal que en la historia anteriormente no lo habían logrado. Entonces el contexto también nos ayuda para crear un clímax donde nos sintamos seguras y nos cuidamos entre nosotras. Es como la palabra tan conocida, sororidad, es lo que ha armado y ha creado esta complicidad para poder hablar y decir, bueno, hablo pero sé que ustedes me cuidan y somos todas hermanas y yo creo que eso es lo que nos ha permitido. Antes no sé si hubiera sido factible. Qué bien lo que decís porque es cierto que cuando uno habla con toda pasión de lo que es significante para cambiarlo, te callan. Sí, bueno, mi caso es un poco diferente porque está muy visible, pero no sé qué hubiese hecho en otra época porque me parece que se sabría. No sé si yo hubiese tenido que hablar o tratar de expresar, pero creo que mi persona hubiese tratado de ayudar lo más posible. Así que bastante parecido, por más de que sea en otra época. Tu persona, pero no la relación con el cuerpo, a lo mejor. Tu corazón hubiese seguido pensando, pero la conexión con el cuerpo no lo hubiésemos tenido. Y por eso la intención de trabajar el cine como una convergencia de artes y de formas de hacer y haber encontrado lo más bello que cada persona tiene y poder que esos sueños de justamente usar el cuerpo, pero de estar en una situación donde no entienden francés, inglés y se encuentran con otras personas y fue el centro, no eran ellas, ni yo ni la cámara. El centro era lo que todos hacíamos. Entonces se vuelve como una obra común y abstracta donde los resultados son esperados cuando se trata de cine directo, que es lo que hago con todas mis películas y ahora puedo afirmar que este método sí funciona. Lo del cine experimental, que es cómo vamos a mostrarlo de invisible y que se vuelva visible. Entonces vamos a estos lugares fabulosos de la naturaleza que nos van a hacer evocar cosas muy profundas. Así como tan grandes y luego la parte de cinema ensayo, de donde decimos vamos a adaptar el método para lo que los personajes necesitan. En este caso para mí era fundamental que rompan el hielo en un lugar lejos, que vean que el horizonte que ellas tienen no es ni una ciudad ni un país, sino que es el mundo, porque hay un factor de unión y es justamente lo que vamos a hacer junto a lo que vos dijiste, Sororidad. Sororidad, qué hermoso. Y entonces eso está pasando, como decía, a nivel mundial, pero yo creo que la Argentina juega un rol fundamental porque se levantaron, nosotras empezamos antes que ni una menos, y se levantaron así, después hubo el movimiento Me Too, que también se levantaron las mujeres y nosotras estamos uniendo todo eso y decimos, bueno, hashtag basta y respeto y basta. Entonces, sí, estamos escalando en las posibilidades de pluralizar la forma de decir las cosas. Entonces no hemos hecho un documental para explicar el crimen, hemos hecho un film que es del género documental porque las chicas existen, pero se realiza con una parte metafórica que hace que la gente interprete como si se sienta y como necesite lo que están viendo. Además de viajar, ahí está la vuelta. Ah, ahí tengo las piernas agotadas y aquí. Es muy, no sé, es como que te, en realidad no me sale la palabra, te enriquece eso, totalmente. Es como que te saca ese mundito que vos tenías una cosmovisión y te lleva a otro que es mucho más amplio y no sé, como que comenzás, venís de un lugar con un montón de ideas y te vas de acá de Montreal con un montón de ideas más que decís, wow, que se pueden aplicar en mi lugar, sobre todo artísticas y cosas, que ayudan un montón. Y es como eso, es como que se te abre la mente, te cambia el modo de pensar y a mí me ayudó muchísimo. También eso de acá de ver que es como que la gente es más libre, se expresa más a veces y cosas así. Y es como, wow, qué hermoso, se puede. Claro, hay una diversidad que es aparente, ¿no? Claro. Sí, bueno, lo que dijo Aldi, creo que estoy bastante igual. Y la tía dijo algo también, hoy, ¿cómo fue que dijiste? De irse un poco del lugar y ver otros horizontes, estuvo buenísimo. Y aparte sacarnos de donde pasó todo y traernos acá, se me van las ideas. Sí, ¿cómo te sentías? Es que a veces no te imaginas las cosas y cuando vuelves te imaginas miles de más. Es todo lo que querés hacer. Te pone energía para hacer otras cosas. Sí, estar en otro lugar me parece que es. Estar en otro lugar, como que te desprendés un poco. Te desprendés de toda tu vida y te venís a un lugar a centrarte en otras cosas. Que no es tu cotidiano, que no es lo que vivís siempre. Entonces está buenísimo, te enriquece un montón. Yo creo que algo que es súper importante es que cuando uno conoce otros lugares, otras personas que están todas súper amables, amorosas, ellas despiertan esa energía y esa energía les vuelve. Y bueno, es puro intercambio, es que uno se vuelve más libre porque sabe que puede elegir otras cosas. Y se vuelve más libre porque decir, bueno, hicimos este proyecto, las consecuencias son altamente positivas, son altamente enriquecedoras. Entonces no es solamente cuando hacemos cosas que no van bien que tenemos consecuencias. Las consecuencias es una definición de la libertad. O sea, podemos elegir a partir de ahora si nos dimos cuenta que necesitamos hablar otro idioma. Ahora entienden muchísimo más. Y entre el proyecto de esta gran beca que se ganaron en este festival, donde el premio no va para la directora, sino para los protagonistas, van a poder terminar la carrera, hacer obras, danza, estudiar idiomas. Y ya tienen la posibilidad de irse a estudiar donde quieran, si quieren, o irse. Y eso está como mucho más lejos antes de hacer el proyecto. Entonces, bueno, nos dimos enteras a este proyecto y estamos rodando por el mundo gracias a esto, que vamos a hacer más proyectos. Y entonces cuando la gente hace proyectos, se imagina otra cosa y se deja de escarbar la mugre. Gracias a vos, Paloma. ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos!